Ah, ¿a quién quiero engañar? Necesitaré de un milagro para entrar al ejército. Escuché que alguien solicitó un milagro. Chirites y ya... ¡Ya! Con eso me vas a... ¡Un fantasma! Prepárate, Mulan. Tu salvación te adonaría hasta aquí. Yo estoy enviado por tus ancestros para guiarte en esta máscara. Vamos, si quieres quedarte en la vaga. Así que escucha lo que digo. Si el ejército descubre que eres una chica, tu castigo será la muerte. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy el guardián de almas perdidas. Yo soy el poderoso. El simpático e ilestructible Mushu. Qué producción, ¿eh? Ah, ¿mis ancestros se enviaron a una lagartija a ayudarme? Oye, dragón, dragón, no lagartija. Yo no ando enseñando la lengua. Eres tan... Impactante, inspirador. Chiquito. Claro, solo de bolsillo para su conveniencia. Si me digan tamaño normal, tu vaca moriría de mí. Ella declara bella. Mis poderes van más allá de tu imaginación mortal. Por ejemplo, mis ojos pueden ver a través de tu armadura. Muy bien, se acabó. Deshonoro, deshonoro sobre todo a tu familia. Tema nota, deshonoro a tú, deshonoro a tu boca. ¡Basta! Perdona, perdona. Es que estoy nerviosa. Nunca había hecho esto. Entonces tendrás que confiar en mí. Y no vuelvas a golpearme. ¿Entendiste? Muy bien. Bien, amigos. El espectáculo. Voy a empezar. Chiquito las maletas. Voy a irte de acá.